Tiempo de competencia entonces, ¿cuál es la participante número 9? Natalia Apodaca Esa es la franja de los años que viene atrás de los cerros Pintando el cielo primero y anunciando el árbol Es la claridad esperada Después de la larga noche La que llega sin reproches, realzando su figura Una huella en la cintura Y un estilo como la noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!